El asunto del COVID-19 ha traído consigo una reclusión obligatoria en los niños, lo cual ha hecho que los niños pierdan, digamos, su actividad física se ha visto disminuida, lo cual trae consigo una disminución del apetito. Eso se ha notado después de la tercera semana de la pandemia, se han empezado a notar. Eso es un motivo de consulta frecuente aquí en el consultorio. Entonces, lo principal con los niños es darles alimentos que tengan vitaminas, vitaminas C, frutas y verduras que consuman proteínas, por supuesto, la actividad física por encima de cualquier cosa. Ya en este momento hay, por parte del gobierno, unas ciertas, digamos que, libertades para que los niños puedan salir. Si el paciente o el bebé tiene una casa donde hay un jardín, debe salir a su jardín. Si tiene una mascota, no lo deben alejar de la mascota. Debe estar en contacto con el universo. Un niño recluido y metido en una habitación bajo solamente la luz artificial es un niño que pierde la piel, comienza a perder el brillo y se nota. Los niños comienzan, cuando vienen acá, no están paridos, simplemente es que la piel pierdió el brillo. Se ven diferentes. No están paridos, pero la piel pierde el brillo. Hay que suprimir, por supuesto, gaseosas de todo tipo, incluida la polimalta y todas las barcas que quieran, todos los productos que se han procesado en lo posible paquetes. Si un niño está dos meses recluido y no tiene contacto con sus amigos, con sus niños del jardín, con los primos, pues ese sistema inmunológico comienza a decrecer y el niño apenas tenga la primera salida que va a tener que hacerla, al jardín, a la casa en el ocuidad donde la abuela, va a haber una, digamos que una especie como de disparador de infecciones que no hubo durante este tiempo. Es como una especie de represamiento. ¿Qué hay que hacer para prepararse para esa época? Los que están chiquitos deben continuar su lactancia, fundamental en la casa materna. Los que están más grandes, como lo que estoy diciendo, tienen que salir a tener contacto con el medio ambiente, obviamente con las medidas de protección, sobre todo el distanciamiento social, más que otra cosa.